Hola amigos, nos encontramos con Leandro Busto, otra parte de prensa aquí en el Run Fashion Santiago. Cuéntanos Leandro, ¿cómo te enteraste del evento? ¿Es la primera vez que asiste? Sí, es la primera vez que asisto, de hecho me enteré por las redes sociales y por Instagram también me enteré. Perfecto, entonces ¿consideras que el Run Fashion Santiago es un buen medio para promovernos nosotros, la prensa, los comunicadores? Sí, es un buen medio y de hecho es un buen medio también para la prensa y para la moda de aquí de Santiago directamente. Bueno, muchas gracias Leandro y sigamos disfrutando el Run Fashion Santiago. ¡Gracias!